Buenas noches, bienvenido otro día de hoy que iba a declarar lesivos, varios contratos. Uno de ellos, el contrato que se dio para el parqueo en el aeropuerto internacional Lauror. Otro de ellos, los 22.8 millones de quetzales que se gastaron en el agua mágica que iba a ser vertida en el lago de Amatitlán y que resultó ser 98% agua con sal. Y eso lo tendremos en el segundo segmento. Y finalmente vamos a hablar de otro nuevo contrato que se había hecho para la distribución de combustibles en el aeropuerto. Para ello tenemos con nosotros a María Eugenia Villagrán, Procuradora General de la Nación, y a Luis Pedro Álvarez, diputado, Encuentro por Guatemala, quien ha sido uno de los mayores fiscalizadores de estos contratos. Bienvenidos al Noticieros y gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Le damos la palabra al caballero. Licenciado, yo quisiera preguntarle, licenciado, ¿en qué consiste el contrato? ¿Por qué declarar lesivo el contrato del parqueo del aeropuerto internacional Lauror? ¿Por qué cree usted que no es conveniente para el Estado tal contrato, licenciado? Buenas noches. Muy buenas noches. Siempre en la línea de trabajo de la bancada de Encuentro por Guatemala y siguiendo la actividad fiscalizadora de la diputada Nines Montenegro, nosotros nos hemos dado a la tarea de fiscalizar la Dirección General de Aeronáutica Civil en todo su conjunto. En este sentido, nos sorprendió sobremanera ver a comienzos de este año que en los recibos, que eran recibos pero después fueron facturas en enero de este año, del parqueo de la aeropuerto internacional Lauror, aparecía una SA entregando las facturas y entonces nos llamó la atención. Pedimos de parte de la bancada una copia de todos los contratos del año 2014 y 2015 firmados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, especialmente por su interventor. Es decir que la intervención tanto de Aeronáutica Civil como de la empresa portuaria Quetzal y todas las demás intervenciones son inconstitucionales. El artículo 120 de la Constitución dice que deben ser temporales y todas estas intervenciones no se ha fijado un plazo por parte del Presidente de la República. Como bancada interpusimos un recurso de inconstitucionalidad y no hemos tenido respuesta a eso lamentablemente en la Corte. Esperamos que cambie esto pronto. Sin embargo, perdón Luis Pedro, ahorita ya tenemos un dictamen de la Procuraduría General de la Nación ya avanzando en este tema. Sí, voy a eso. Entonces, nosotros citamos a Contraloría de Cuentas y nos damos cuenta. En primer lugar, no nos mandaron de parte de Aeronáutica Civil la copia de los contratos que les estoy haciendo referencia. Obviamente, como son documentos públicos, hubo personas que nos hicieron llegar desde la misma Dirección General de Aeronáutica Civil y a eso es una violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de parte del interventor. Nos dimos cuenta que con una simple cartita. Decir, mire, fíjese que me interesa operar el parqueo del aeropuerto, igual fue en el caso de la distribución de combustible, igual fue en el caso de Empresa Portuera Quetzal, una entidad XYZ, Sociedades Anónimas de 5.000 Quetzales, con una cartita muy sencilla. Y le dicen, mire, me interesa operar el parqueo por 25 años y ¿sabe qué? Por un cruce de cartas lo quiero otros 25 años. Claro que sí, no tenga pena, aquí está y así se lo entregan a esta empresa que ya desde todo punto de vista a nosotros nos pareció tanto por la Ley de Contrataciones del Estado como por la Constitución Política de la República o se otorga por la figura de la concesión que tiene que pasar por la aprobación del Congreso o si es por excepción tendría que pasar por el procedimiento de cotización que no se dio en este caso. Fue un contrato a dedo, fue un contrato por excepción donde Aeronáutica Civil percibía anteriormente a este contrato cerca de un millón de quetzales mensuales por facturación y esta empresa se le adjudicó por 300.000 quetzales mensuales. Allá se estaba embolsando la empresa 700.000 quetzales mensuales pero con una gran variante que en el momento que toman posesión del parqueo cambian las tarifas y las suben de 20 quetzales cualquier cantidad de tiempo a una tarifa que puede llegar hasta 150 quetzales por día. Quiere decir que la diferencia a lo que se está embolsando la empresa esta es muchísimo más. Y ahora hablemos con la licenciada don Villagrán. Yo quisiera preguntarle en qué momento es que usted como procuradora interviene porque vemos que los amparos en los tribunales que planteó el encuentro por Guatemala no avanzan. Entonces, ¿en qué momento es donde usted se interviene, licenciada? Bueno, quiero comentarle que nosotros nos enteramos porque la Contraloría General de Cuentas solicitó a la Procuraduría un visto bueno y que se elevaran las actuaciones al presidente constitucional de la República. Sí, también quiero dejar muy en claro que previo a que se suscribiera este contrato, en ningún momento la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó el visto bueno a la Procuraduría. En tal sentido, nosotros realizamos un estudio minucioso y conforme a los informes de los auditores que fueron acompañados al expediente, donde el Contralor solicita que se declare lesivo este contrato, hacemos un análisis y determinamos que efectivamente hay un perjuicio económico para los intereses del Estado. En tal sentido, hemos solicitado al señor presidente, le hemos expuesto los hechos y de conformidad con la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación estamos solicitando que el señor presidente nos dé instrucciones para iniciar las acciones legales que corresponden. A esto, cuando usted habla de acciones legales, significa que vamos a conocer con nombre y apellido quiénes están detrás de estos contratos, porque se había hablado que inclusive el exinterventor Jair Samayoa estaba detrás de estos mismos contratos y de las empresas. ¿Vamos a llegar a estas cabezas o quién va a ser el responsable? ¿La persona que simplemente firma y administra el administrativo o hasta dónde vamos a llegar? No, la Procuraduría General de la Nación está solicitando al presidente que declare en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley, la lesividad del contrato. Esto hay que iniciar un procedimiento y ese es el que estamos nosotros solicitando, porque de conformidad con la ley yo no lo puedo hacer por sí misma. Tengo que esperar las instrucciones del señor presidente y si en un plazo de 15 días él no responde, yo ya actúo. Ya tengo facultades para actuar. Doctora, ¿cuánto tiempo se ha tardado el análisis de este contrato? Porque no es un contrato nuevo, no es algo que haya sucedido hace poco tiempo. Entiendo que usted tiene poco tiempo en el cargo, pero ¿por qué al Estado le cuesta tanto tiempo determinar que un contrato de esta naturaleza es lesivo? Bueno, nosotros porque hasta hace poco recibimos la solicitud, no teníamos conocimiento. Desde el momento que yo tuve conocimiento, yo he estado requiriendo al director, al interventor de aeronáutica civil, en primer lugar, el contrato de los parqueos en frente del aeropuerto La Aurora, al igual que los contratos de suministro de combustibles al ala del avión. ¿Desde cuándo comenzó este análisis que ustedes tienen en esta fiscalización, diputado Alvarez? Sí, en el caso del parqueo del aeropuerto fue en enero de este año, donde vimos ese problema, pero por ejemplo tenemos el caso de la empresa portuera Quetzal, que tiene más de dos años, de que nosotros interpusimos un juicio ordinario de nulidad en la vía de lo contencioso administrativo, y lamentamos profundamente que hace poco la nueva, los nuevos magistrados, la nueva corte que está conociendo, la nueva sala que está conociendo lo contencioso de este proceso, nos haya regresado al proceso al día uno, y a eso es a lo que vamos. Bueno, yo creo que la población del pueblo de Guatemala hoy lo que está reclamando es no solo transparencia, sino un combate frontal contra la corrupción, pero también cambios profundos en las instituciones para que respondan con la celeridad que necesitamos, porque una justicia tan lenta, por ejemplo que se resuelvan los contratos en 10, 15 años, es una justicia. Ahora Luis Pedro, yo quisiera preguntarte, ustedes hicieron una exhaustiva fiscalización e investigación desde el Congreso, desde tu bancada, ¿quiénes son los autores intelectuales de esta operación? ¿Quiénes son las personas que deberían de ser señaladas con nombre y apellido? Sí, mire, nosotros extraoficialmente, lo que algunas personas que nos han dicho de la aeronáutica civil, era que la persona que llegaba a presionar por estos contratos a la dirección de aeronáutica civil, era la ex vicepresidenta de la República, Rosana Valdés. Dice que entraba como Pedro por su casa en la dirección de aeronáutica civil y lo que nos dicen extraoficialmente, obviamente esto se tendrá que corroborar y es un tema que nosotros esperamos que se investiga a profundidad, no sólo de parte del resultado de la Procuraduría General de la Nación, sino también recordemos que las funciones de la Contraloría General de Cuentas son autónomas y tienen la obligación constitucional de fiscalizar todos los actos y contratos del Estado donde se devengue algún tipo de dinero del erario público. Entonces será el Ministerio Público, porque recordemos que al declarar lesivos estos contratos, no es que se declararan lesivos y olvidémonos. Bueno, ya no se suscribió. Ay, perdón, nos dimos cuenta de que este era un contrato corrupto y ya no lo vamos a volver a hacer. No, hay consecuencias, hay consecuencias administrativas, hay responsabilidades civiles y hay responsabilidades penales. Licenciada, yo quisiera preguntarle, también ustedes están trabajando en la lesividad de un contrato para distribución, almacenamiento de combustible. Básicamente es una empresa guatemalteca sin ningún tipo de experiencia. Se dice incluso que la vicepresidenta, la vicepresidenta, perdón, Roxana Valdetti, estaba detrás de este negocio. Es más de una manzana en el área del aeropuerto, específicamente muy cerca de Aeronáutica. Es un polígono donde en algún momento debieron de haber habido algún tipo de hangares y aquí se iba a operar un despacho de combustibles para distribuir en un monopolio a todos los aviones, a todas las aeronaves nacionales. Cuéntenos un poco de este contrato. Sí, en primer lugar, volviendo al tema del aeropuerto y a la Dirección General de Aeronáutica Civil el 15 de marzo dio por vencido el plazo del contrato en forma anticipada. Ahora, pasando al tema del combustible, aquí hubo un contrato con una empresa Tasa a la cual se le se dio un contrato de arrendamiento, pero permitiéndole que la construcción, almacenamiento y distribución de combustible al ala del avión en forma exclusiva a esta empresa. También la Contraloría hizo una denuncia y el análisis que hace la Procuraduría General de la Nación va en varias direcciones. En primer lugar, debió haberse hecho una... este contrato a criterio nuestro es un contrato nulo de pleno derecho de conformidad con el artículo 4 de la ley del organismo judicial y el artículo 1302 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el contrato se hizo en contra de leyes prohibitivas expresas. Aquí tenía que haber una... ha habido una subasta, una licitación pública. Nosotros hacemos el análisis de que se violentó precisamente la ley de contrataciones. Por otro lado, se está violentando el artículo de la Constitución que prohíbe los monopolios, porque en este caso se le está dando el monopolio de exclusividad a una única empresa. También analizamos que también consideramos que se violentó normas del Tratado de Libre Comercio. Le hago una pregunta muy ciudadana, doctora. ¿Cómo el Estado de Guatemala puede suscribir contratos que la misma ley le marca de una manera tan irregular? Por 50 años. El mismo Estado. O sea, si los suscribe entre dos privados, ya usted va a tener una serie de elementos que son dudosos. Pero ¿cómo el mismo Estado puede violentar la ley de esta manera? O sea, indudablemente hay un acto corrupto. ¿Cómo? ¿Cómo explicar tal cosa? Bueno, yo veo aquí con preocupación que el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil suscribió este tipo de contrato. Nosotros hemos sostenido... Perdón, ¿a cuál de los cuatro exdirectores se refiere? Porque aquí en este puesto... Me refiero al que suscribió el contrato. El actual. El actual. Él es el que suscribió este contrato y suscribió el de los... ¿Pueden haber consecuencias penales por suscribir un contrato de esa... Podrían haber posteriormente consecuencias, sí, tanto civiles, penales, administrativas, ¿verdad? En este momento, mi recomendación al señor presidente es que se declare nulo de pleno derecho este contrato, como les manifesté, porque están violentando leyes expresas que nos dicen que se tiene que ir a la licitación pública. Y en este caso, como hay empresas que conforman el CAFTA, también debieron haberse les dado la oportunidad de participar y presentar ofertas. Diputado Álvarez, yo quisiera preguntarle, en este contrato, ¿cómo es que se pueden mover estas fuerzas tan oscuras que muchas veces resultan ser más poderosas que el mismo Estado de Derecho? ¿Quién es el que mueve estas fuerzas? Y como le cuestionaba Juan Carlos a la licenciada, ¿cómo es que en Guatemala se puede permitir este tipo de contratos y qué pueden hacer ustedes como fiscalizadores para evitar que esto siga sucediendo? Mire, en primer lugar, es nuestra obligación fiscalizar como diputados al Congreso de la República, como Comunidad General de Cuentas y velar por la legalidad de los actos de la administración en el caso de la Procuraduría General de la Nación. Es lo que nosotros hemos venido haciendo. La diputada Montenegro lo ha hecho por más de 15, 16 años. Nosotros ahora en la bancada de Encuentro por Guatemala seguimos ese trabajo, pero yo tengo que reconocer que ahora hemos recibido respuesta de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación porque esto no es un trabajo nuevo para nosotros. Nosotros en esta gestión tenemos más de tres años de estar denunciando semana con semana este tipo de contratos, pero a veces o los medios no nos cubren o simplemente ponemos las denuncias en el Ministerio Público, en la Contraloría de Cuentas o en la PG y no pasa nada. En cambio, ahora estamos recibiendo respuesta y yo quiero reconocer también no solo la labor de los medios de comunicación, sino que también del pueblo de Guatemala, porque estoy seguro que si no se estuvieran dando los acontecimientos que se han dado recientemente, probablemente seguiríamos en las mismas del pasado, que no pasaba nada. Licenciada Taza nos mandó una aclaración a la opinión pública donde ellos hacen del conocimiento que están siguiendo toda la normativa, que están cumpliendo con las leyes internacionales, que fueron un proveedor seleccionado con los requisitos legales desde el 10 de diciembre del 14 y que lo que existe es una desinformación. Textualmente dice, alertamos al público en general a no dejarse sorprender por alguna empresa o persona que están desinformando. ¿Qué le contestaría usted a esta persona de caso? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que desde que yo tomé posesión del cargo, los dictámenes que se han emitido durante mi gestión han sido ajustados estrictamente a derecho. Cuando yo tomé posesión del cargo yo fui muy clara con el señor presidente constitucional de la república. Yo le dije, yo acepto este cargo, pero de una vez le manifiesto que mis dictámenes van a ser ajustados a derecho. Y eso he hecho desde el día que tomé posesión. Todo lo que ha llegado a la Procuraduría General de la Nación, ya sea para su visto bueno, o en consulta, nosotros nos hemos manifestado, no sólo en estos contratos, sino en otros actos que también y contratos que han llegado a nuestro conocimiento. Hoy se pronunció el CACIF, nosotros estaremos también dándole seguimiento a esos casos que estamos teniendo conocimiento. En la consultoría y en Procuraduría se reciben cientos de casos diariamente de los diferentes ministerios dependencias del Estado y nosotros hacemos el debido análisis, el debido estudio jurídico de cada uno de ellos para pronunciarnos conforme a derecho. En relación a este contrato de combustible, yo me permitiría decirle a la compañía Taza que la ley de contrataciones es muy clara. En este caso debió haberse observado la ley de contrataciones y debió por transparencia haberse hecho una licitación pública. Si firmamos tratados internacionales como el de CAFTA, tenemos que respetarlo. Ahí hay cláusulas que dicen que cuando se trata de, en este caso, como es la distribución de combustible a naves internacionales, tenía que haberse le dado participación, tenía que haberse hecho una invitación para que las compañías guatemaltecas que suministran actualmente el combustible y a compañías internacionales que pudieran participar para que la mejor oferta, con mejor precio, con mejores condiciones, fuera la que realmente saliera. Licenciada, creo que han sentado un extraordinario precedente para estos contratos corruptos. En las redes sociales la población dice que la apoya. Sigan adelante, Sigan adelante, Luis Pedro, con la labor fiscalizadora. Estamos sobre tiempo, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con el lago de Amantitlán. Quédese con nosotros.